Bueno chicos, vamos a poner código de equipo, porque voy a formar una escuadra recontra veterana ¿Qué cosa? 15.38, 48.5 ¿Medio segundo después? ¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke, estamos en un nuevo video Ya soy millonario, presumir no es necesario, pero me sobra el cash Bueno chicos, vamos a poner código de equipo, porque voy a formar una escuadra recontra veterana ¿Qué cosa? Así que voy a poner código, ya que me encuentro en directo y espero encontrar algunos seguidores que tengan cuentas veteranas Así que chicos, vamos a poner código en 3, 2, 1 15.38, 48.5 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito chicos, déjame confirmar si son veteranos A ver, a ver Uy ya, Farias, llegó Farias Uy, es un gran maestro A ver Hola, hola, hola SMK Hola mi rey SMK.com ¿Cómo me dijiste? ¿Es SMK? Ya, escúchame, yo te voy a hacer una pregunta Ya, escúchame, yo te voy a hacer una pregunta Si la respondes correctamente, te mando solicitud ¿Te parece? Hola, me vengo Ya, ¿qué significa SMK? No, ya me cagaste, bolu Mi rey, ¿pero cómo no vas a responder esa pregunta tan fácil, mi no? No, la tenía, la esperaste, la tenía, bolu, yo me la cuento Pero mi que, ¿cómo se te va a olvidar? SMK significa smoke Smoke significa fumón Espera, ¿qué mierda? Dale muchachos, voy a seguir buscando más personas que tengan cuentas veteranas Dale, jandita, para grabar un video para ustedes, para el canal Dale, Marquito Ahí está Uy, entró uno con pase gamer Héctor, uy, uy, seis años, aguanta Oh, ay, oh, oh, oh What the fuck Gente, me falta uno, ya, me falta uno, chicos, me falta uno Dale, me falta un seguidor Un seguidor que sea veterano, a ver Siguiente, chicos, siguiente, siguiente 15, 38, 48, 5 A ver, veterano, gente, tampoco Mira, mira suscripción, mano Qué malquerado se me dice ese chico, ¿eh? Ya, siguiente, siguiente Jan, tampoco, siguiente Medio segundo después Siguiente, siguiente A ver Ahí está, este sí es veterano, gente Este sí es veterano, ¿eh? Ok, ok Tiene seis años, ya Se armó la escuadra Se armó la escuadra, mi Lord La escuadra de veteranos Ahí está, gente Pónganse su office más insano, por favor Emote veterano, chicos Emote veterano Todo, todo, todo Emote veteranos Bye A ver, a ver Un emote, Rodri Héctor Ahí está, ya Muy bien, Rodri Emote veterano Ya, muy bien Héctor Ahí está, ahí está, ahí está Arranca, güey, Lord Oh my God Esto va a ser épico, papus Empezó la partida de veteranos A ver, a ver Uy, hermano Parece hacker, ah Chado Y empezó la primera partida, gente Jugando con los veteranos, gente Ya estamos jugando con Algunos seguidores veteranos De ahí Hacemos el video Jugando con Insano, gente A ver, a ver Baje uno, chicos Baje uno Gente, por favor Atiqueten a Donato Queda uno nomás Queda uno Buenísima La primera ronda La ganamos, gente Sin ningún problema Creo que cada uno Hicimos una kill Ah, no Bueno, Rodri Rodri, ¿qué dice ahí, no? ¿Cómo se llama, gente? Rodri Rodri No, dice Rodri Ya, chicos Adivinen Cuánto creen Que va a quedar Esta partida Yo pienso Que un 4 O sea Un 4 A favor de nosotros Un 4 o 2 Por ahí Uy, no, no No, hermano No le pude dar Que patético eres Esperaba más de ti Confío, confío Lo que terán no va a resolver Yo me voy a eliminar Para ver Qué tal resuelven Los chicos, ya A ver Vamos a ponerlos a prueba ¿Será que Héctor Resuelve, gente? Así juega Un veterano A ver Tiene 6 años Héctor, ¿verdad? Tiene que respetar Los 6 años Chicos Los 6 años Tiene que respetar Uy Uy, le están haciendo migación Mira Aquí llegó tu tiburón Yo quiero especial Y fumarme un blanco Quédate Yo voy a hacer algo Voy a jugar Full Desert, ¿ya? O sea Si la partida se complica Ya compra otra arma ¿Comenzamos ya? Con el segundo asalto A ver ¿Dónde están los enemigos? Chicos Hay un en medio En la caja, en la caja Eh, están haciendo migación Están haciendo migación No, lo siento Lo bajé Sí, claro Mano, están haciendo migación Chicos, están haciendo migación Creo que es un seguidor O algo parecido No sé Pero Pero Está haciendo migación Está haciendo migación Gente Bajé otro Bajé otro Gente Están acá Lado izquierdo Lado izquierdo Lado izquierdo Hay una afuera En su base Chicos Lo va a revir Lo va a revir Rodri Entra mi king Bajé otro Bajé otro Queda uno Queda uno Queda uno Te quiero dar el tiro Buena, buena, buena Vamos gente Buenísima Voy a jugar A full desert Gente Voy a jugar A full desert A ver, a ver gente Vamos a ver Cómo termina esto Chicos Acá tengo uno Ey Está haciendo migación Mira, mira, mira Está haciendo migación Gente Uy Estuvo cerca Ok, gente Están haciendo migación Chicos Están haciendo migación Gente Buenísima Piso, piso, piso O no sé La verdad Buenísima Buenísima Chicos Bien, muy bien Uy Rodri Chicos Mira Rodri De cero Que pasó a tres Y tiene más daño Que nosotros Ya ves En una ronda Manos Sudo aprovechar Todo eso Bajé uno ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico Que está haciendo migación Gente? ¿Dónde está? No lo veo Medio segundo después Está haciendo migación A ver No lo maten No lo maten Chicos Esperen, esperen Se calientan al verme No O sí queda Así queda ¿Dónde están chicos? Esperen, esperen No lo maten No lo maten No lo maten Espérate Bueno, bueno No pasa nada Gente Bien chicos Pasamos la prueba Los veteranos Si se paran duro Gente Ganamos una partida Y salvamos la racha Mequín Ganando la partida 4-1 Bien ahí Bien ahí Y salimos sin mi pie Nada mal Mami Mami Te siento lejos Dime dónde está Te quiero Shingal Te voy a arrastrar Dice Dice Empezó la partida Empezó la partida Chicos Jugando con una escuadra Veterana Ya estamos aquí Mi gente Con los muchachos Una escuadra Veterana Gente A ver Vamos a ver El emparejamiento Nos acaba de emparejar Con unos gran maestros Que comience La batalla Milord Vamos Estamos con rachas Sin juego 12 rachitas Tengo una acá Tengo una acá Uy Medicitalo y Free Es hacker A la mano A mí también Me voló la cabeza Creo que sí Uy Vente Nos acaba de emparejar Un hacker Creo Vamos Scott De blanco De blanco Ya ok ok Vamos vamos Uy Scott se para dudo Uy Se fue se fue O sea el que queda vivo Es el pandanero Tenés que ir a tu izquierda Mira ahí donde está Ahí está Está de frente Ahí estás mirando Mira Se fue se fue Se fue Ah si ese es el pandanero Si ese es Haré todo lo posible Para que lo pague Hay un pandanero Mano que Juega con cuidado Nomás Bueno Bueno Hay dos en el piso Ya Uy Cuidado 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 Escotela Pequita Pequita Ey Trapasó la pared Es hacker Mano Es hacker Es hacker Es hacker Es de acá Lo maté Lo maté Lo maté Bueno Bueno Mano Es hacker Este también Trapasó paredes Ok Es hacker No Es hacker Sí Es hacker Sí A ver chicos Cómo creen que quede la partida 4-0 Perdón 4-1 4-3 Le regalo 100 diamantes El que divine Qué ofertón Subimos 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 Baje uno Baje uno Baje uno Baje uno Cuidado 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 Que quiere subir O no Quiere subir O no Quiere subir O no No Mano Joder Casi Gente Casi Me bajo A este de acá Dejá Que es hacker Que es hacker Que es hacker Que es hacker Hola mis estimados Vamos Ropes Si tú te bajas a los dos Te mando un leoncito Mi Lord No Ay no Ese tiene antena Mi King Algo me dice Deja de quejarse Coño Tengo una acá encerrada Tengo una acá encerrada Ay mano Trapasó la pared Baje baja el hacker Me veo que es un miedo Manco de mierda Hijo de puta Trapasó la pared Buena Buena Uy mano Vieron como se metió Uy Jajaja 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 ¿Qué tuvieron eso? ¿Cómo se metió ese webo? Upe Pero que manco Pongo sala Pongo sala En medio Pena, vamos Todo el mundo comentando en el chat SMK, gente, SMK remonta, SMK domina Deja tu like que yo lo vea Yo me cargo de la derecha ya Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Baja otro, baja otro Bueno, tengo muchos problemas Están acá los dos, están acá los dos No Uy, mano, hay mala magia cuando empiezo Ahí, caguante un rato Ya, me cagué aquí No, traspasó, men Bueno, 3 a 3, no te la creo Dios mío, señor Sandone Gente, que solamente quedaba ulo, chicos Y la hacía Lleva Franco, lleva Franco Uno, uno lleva Franco Y le mete un tiro a Franco Y su SMK le da ¿Quién lleva Franco? Yo llevo Franco, yo llevo Franco Haré todo lo posible para que lo pague Hay que jugar de larga, creo ya Uy ¿Desde dónde está disparando? No No, Dela ¿Qué fue, mi Lord? Se regaló el Dela, ¿eh? Yo me encargo de esto Hay que estar juntos Hay que estar juntos Hay que estar juntos Buena, buena, buena Acá tengo uno, acá tengo uno, acá No está el hacker Acá, acá, medio, medio, medio No, mano Goku Esta vaina es seria Disparan por todos lados, men Uy, casi, men Vamos, ¿cómo puedes, hermano? El resto Está en tus manos No, casi, mano No ¡Maldición! No, mano Fue que te la cagué en la ronda última En la última ronda la cagué, men Por poco y la hacía, mochico Por poco Un ratito, un ratito Creo que sumamos de estrella, creo Uy, sí, mano Sumamos de estrella A ver, a ver Creo que lo maniaron en esa basura Voy a reportarlo, gente Voy a reportar esa basura, mi lord Gente, casi si la hacemos, gente Don Tamario ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!